Trabajo, obras, creo que de la manera que necesitemos vamos a poner ingenio para hacer las obras que la ciudad necesita y obviamente aportar a la seguridad, esa es la prioridad, siempre, la paz. Hay un compromiso muy fuerte de trabajo conjunto con la provincia y bueno, en eso estaremos día a día. No es un día de mesas, es un día de compromiso, por eso venir acá, porque creo yo que tenemos que estar en la calle y ese es el otro compromiso que quiero asumir, desde la calle, desde la cercanía con los vecinos, vamos a hacer las cosas, vamos a construir la paz y vamos a gobernar estos cuatro años. Y por supuesto estamos muy tranquilos con el hecho de saber que vamos a contar con la provincia a la hora de también trabajar junto con las obras para la ciudad.